El avance de la letal COVID-19, los médicos han escaseado, los pacientes siguen en aumento y los centros de emergencia han colapsado. Han fallecido tantos médicos, 27 más en el mes de julio, que faltan médicos en cualquier hospital, que cientos de pacientes fallecen cada día en esta lucha. Y aquí hay un hospital que funciona muy bien, y los médicos vienen voluntariamente de Europa para servir, para practicar su vida a esta lucha, trabas, 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 obstáculos. Es la indignación en su máximo esplendor del doctor Klaus Jung, fundador del Hospital Diospide Carguasi, en la región Apurímac. El único pedido del doctor Klaus ante el Colegio Médico del Perú era que se le otorgara los permisos a un grupo de médicos extranjeros de nacionalidad suiza y alemana para poder ejercer gratuitamente. Pero el trámite burocrático se hacía cada vez más extenso. Hoy, gracias al informe realizado por Panamericana Televisión, los permisos fueron otorgados. ¿Considera que los trámites burocráticos de alguna manera retrasaron este documento para poder darle las facilidades a los médicos? Exactamente. La burocracia siempre causa demoras, grandes demoras, y mientras tanto pacientes sufren y fallecen. A veces, en Perú, uno solamente logra el propósito con la ayuda de los medios. Muchas personas se indignaron en un determinado momento al saber esto, ¿no? Así funciona el país. Había una normativa de la gestión pasada que solo autorizaba por un mes, renovable por otro mes. Pero en aras de resolver, no solo para el caso de ustedes, sino en la lucha contra la pandemia, eso lo hemos anulado, hemos suspendido porque está en un estado de emergencia en Perú. Y por eso es que estamos dando la resolución por los seis meses que corresponde hasta el 3 de febrero. ¿Seis meses? Así como lo escucha, una buena noticia para nuestro país. De acuerdo a esta modificación de las normas del Colegio Médico, ahora los médicos podrán acceder a un permiso temporal de seis meses con la opción de ser renovables por seis meses más. Definitivamente, un avance para el pueblo peruano. Nos estamos comprometiendo, mira, delante de todo el Perú, que al amigo lo vamos a renovar en el 3 de febrero, por tres meses más, hasta agosto del año 2021, tal cual fue el compromiso que asumimos delante de él y su esposa. Así que... Muy bien, una linda noticia para el pueblo de Perú, para el hospital y para muchos pacientes que tocan nuestra puerta ahora desesperados. Nos llaman de Cusco de Abancay, ahora cada día más pacientes con COVID y como sabemos de las UCI en Cusco, el 90% de la mecánica fallecen en UCI ahora. Es muy triste. Vamos a un intento extra para salvar vidas, pero es importante tener médicos que nos ayuden. En el Hospital Dios Pizullana, laboran decenas de médicos europeos, en su mayoría alemanes, de manera gratuita, con la única finalidad de ayudar a una de las regiones con los más altos índices de pobreza en el Perú. Qué bueno que con el...